Un poco más por favor Para mi El trío perfecto El la voz, el ver perfecto ¿Por qué no quieres creer y te vas a creer ¿Por qué no quieres creer o te vas a creer? ¿Por qué no quieres caer y caer? Tú sabes que te quiero a ti Tú sabes que te quiero a ti Me muero por besar tus pies Me muero por besar tus pies ¡Vamos a ir! Me muero por besar tus pies Me muero por besar tus pies ¡Con cariño! ¡Fernita Camones! ¡Salud, salud! ¡Salud! ¡Sí! ¡Con cariño para ti, para mí! ¿Dónde está la gente de la pastilla? ¡Fansamos! ¡Eso! ¡Alberto perfecto! ¡Para ti! ¡Con cariño! ¡Con sabor! ¡Vamos ahí! ¿Por qué no quieres caer y caer? ¡Te quiero! ¿Por qué no quieres caer y caer en la paz? ¡Tú sabes que te quiero a ti ¡Tú sabes que te quiero a ti! ¡Tú sabes que te quiero a ti! Me muero por besar tus pies ¡Cuidado perfecto! ¡Cuidado perfecto! Y para ti, para ti, con cariño, con sabor. ¡El tío perfecto! ¡Almer, William, Evesmo! ¡Y eso! ¡Vamos, Joaquín! ¡Ese es mi pata, Marco! ¡Vamos, Lino! ¿Por qué no quieres que te quede? ¿Por qué no quieres que te quede? Tú sabes que te quede. Tú sabes que te quede. Porque estás triste. Me muero por agarrarse a ti. Me muero por agarrarse a ti. M pointa, me pare morir. Y pienso sobre todo en ti Con cariño y llorar ¿Por qué no quieres creer que yo te quiero a ti? Si sabes que yo me muero solo por tenerte aquí ¿Por qué no quieres creer que yo te quiero a ti? Si sabes que yo me muero solo por tenerte aquí Y con cariño para el más grande amor Para mi bella hija Tony Perfecto Y a mi madrecita en el cielo Esperanza Huerta Derramando bendiciones Elmer, Elmer, Elmer Perfecto Elmer, Elmer Perfecto William Elmer, Elmer Baila, baila ¿Cómo se goza? Baila, baila Baila mi amor, baila Goza, goza de Perú Rico Yo bailamos ¡Baila, baila! En padarilla ¡Así! ¡Eso! ¡Rompa las cuerdas! Hoy es William ¡Perfecto! ¡Vamos recorriendo! Para Jaimito Solano, con cariño ¡Epa! Todas las vertientes ¡Vamos! ¡Elmer! ¡Canta con sentimiento! ¡Con cariño! ¡Cantando! Hició esta canción con mucho cariño Para mi pueblo hermoso, Guayapampa ¡Domingo Martínez! En el tiempo en que vivimos la verdad Ya no es la cosa de la tecni para cenar Como la sombra en la tarde avanzando Fuerzas fáciles para dos normales ¡Vaya, ya, ya, ya! ¡Oye! ¡Di llorar! En la madre tierra nos brindan todos los frutos ya Como lo brindaban antes con su morazón Ahora todas las cosas muy distintas son Solo existen como el tonto de onda Pesar es fuerte que vengan ¡Rica! ¡Tiro! ¡Timoteo Gómez! ¡Por Guayapampa! ¡Oye, Waldir Florian! ¡Salud, chalud! ¡Aquí Moreas! ¡Guñermo Maguiña! ¡Purito Guayapampa! ¡Oye, Waldir Florian! ¡Oye, a topo de mis amores! ¡Ahora ya no hay cariño ni me los amores! Ni con la bendita tierra ni su hacedor Todos los pensamientos ya perdidos ya Todos los corazones corrompidos son, pervertidos son Perdidos los sentimientos y la saleración El hombre va por el mundo sin la dirección Sin saber de dónde viene el día y dónde va Solo esperando la muerte en la parte final para lo sufrir Hoy viviremos momentos muy fortes La vida está destinada a sufrir hasta la muerte En este mundo viviremos momentos muy tormentosos La vida está destinada a sufrir hasta la muerte ¡Ahora dice! ¡Sí! 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 ¡ Lleva, lleva, lleva Lleva, lleva, lleva Así bailamos Así gozamos en hoy Lleva Adiós, pasamos Lleva perfecta Una vez más Lleva, 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 Lleva Lleva, 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 Chávez Chávez, vamos Chávez Unitos Barranos Chávez